Una delegación de ciudadanos de la parroquia Milagros, ubicada en el Cantón Pindal, arribó a la ciudad de Loja para mantener una reunión con el Coordinador Zonal de Educación con la finalidad de dar a conocer varias demandas que sirven para garantizar la formación de los jóvenes y niños de este sector. Germán Obaco, presidente de la Fundación Obaco y vocero de los padres de familia, expresó su malestar. Para las 10 de la mañana en punto, hoy miércoles 6 de septiembre. Y miren, el desaire que está recibiendo la parroquia Milagros del Cantón Pindal. 45 minutos esperando aquí, en la ciudad de Loja, y no aparece la autoridad provincial de educación. En la reunión con la autoridad se trataron varios temas, entre ellos la asignación de una partida presupuestaria para la construcción de un bloque de aulas para la escuela Eduardo Yagner de la cabecera parroquial de Milagros. El caso de la partida presupuestaria para el bloque de aulas completo para la escuela de Eduardo Yagner de la cabecera parroquial de Milagros. Esa escuela fue construida el siglo pasado con el sudor de madres y padres. Más de 70 años de construcción y tuvieron últimamente que derribarla porque los niños y las niñas estaban en peligro sus vidas. Y hoy, nuevamente, con el bolsillo de padres y madres, se han construido dos aulas sin ningún estudio técnico. El segundo punto que vamos a tratar es sobre denuncias de maltrato a niñas y niños de la escuela, y muy especialmente a una niña con discapacidad que tiene el 75% de porcentaje de discapacidad física. Y el tercer caso que vamos a abordar es sobre la creación del colegio bachillerato para la parroquia Milagros. Los niños y las niñas, muchos, desde las 3 de la mañana, tienen que madrugar las madres a preparar el desayuno y a salir a la ciudad de Pindal, al colegio bachillerato Pindal, a estudiar y retornan 3, 4 de la tarde. Imagínense cómo viven y conviven esta sociedad de la parroquia Milagros. Camilo Espinosa, coordinador zonal 7 de Educación, comenta los acuerdos establecidos con la delegación. Dado como respuesta de que se hará el levantamiento de la información técnica respectiva para incluirles en el plan operativo anual de intervención del próximo año 2024 a través de la Subsecretaría de Administración Escuela. Docentes en relación con su trato a los estudiantes, configurándose la posibilidad de que haya maltrato psicológico o maltrato físico quizás a algunos de los estudiantes. Nosotros como coordinador de la educación zonal hemos resuelto hoy hacer el seguimiento de este proceso en el distrito y de ser el caso de elevarse a esta segunda instancia de apelación, dar la celeridad respectiva. Inmediato vamos a disponer el estudio de factibilidad que implica determinar cuál es la demanda de matrícula que tendría esta oferta de bachillerato para en función de eso ver la posibilidad de ampliar esta oferta y abrir el primer año de bachillerato en el próximo año escolar 2024-2025. La delegación de la parroquia Milagros exigen atención a las autoridades zonales de educación. Para La Minga TV informó Mabel Curipoma.